Hola niños, hola papás, ¿cómo están? Esperemos que se encuentren bien todos juntitos en casa. Hoy les traemos una actividad súper divertida que seguramente les va a hacer reír muchísimo y hacen mucha actividad física, se llama el espejo. ¿Quieren ver cómo se hace? Vamos, vamos a preparar dos círculos como este, en el cual usted puede utilizar pedazos o retazos de tela que usted ya no esté ocupado o incluso puede usar pedazos de papel. Y usted va a colocar dos vuelitas en la parte de en medio. Ahora vamos a jugar.